Listo, 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 salió de adelante pero no sale de atrás, si, si, ya está, ya está, ya está, la plata, zona de la balandra, estoy grabando, va, ya, listo, bueno, Río de la Plata, zona de la balandra, ya salimos, ahí están los baños, como siempre, el puesto de los bañeros, vamos a ir rumbo sudeste a la zona del Espinillo y Punta Blanca, ahí hay unas buenas piedras que conocemos hace más de 30 años y siempre dan muy buenas corvinas y esperemos que tengamos suerte. Bueno, acá estamos con, eh, que guía, eh, dale, dale, vean que como pelea, vamos, si, si, vamos, vamos, y es grande, eh, vamos, va a ir amarillo, va a ir amarillo, muy bien, esa es buena, bien, 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 Dani, bien, viste, a dónde te trajimos, eh, bien, no, esto es Espinillo, Espinillo, perdón, escúchame, pero vamos a decir algo, muy buena corvinita, ya, eh, ya cambió el tamaño, viene ahí, vamos, vamos que va a haber más grande acá, y todavía no hay correntada de agua, vamos, vamos por más, dale, vamos a agarrar, dale, bien, bueno, devolución, corvinita, bueno, Miguel, corvinita, seguimos, pero, llegamos y uno tras el otro, vamos, con devolución, Y todavía no tenemos correntada de agua, cuando tengamos correntada de agua, van a venir las grandes, eh, vamos, dale, bien, 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 buena, 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 para el plato, dale, arriba, bien, muéstrale acá, excelente, bien ahí, vamos, despacio, despacio, tranquilo, uh, terrible bague amarillo, ojo con el tambucho, levantalo, vamos, arriba, y agarre con la mano, doblete, mirá, doblete de bagre, cuidado la cabeza de él, cuidado, cuidado con las pubas, cuidado, Ah, lejos, ahí estamos, ahí está, listo, listo, a ver, maco, hasta ahora todas, todas chiquititas, eh, pero, hace, jajaja, lo editamos ahí está Corvina hay estamos esperando la grande y recién arrancamos tenemos tiempo bueno, seguimos linda, bien, vamos vamos, arriba, arriba, vamos dale, dale, levantá levantá más el nylon, vamos levantá el nylon, vamos dale, suba, vamos no podés con una, sabés con una de dos kilos y medio vamos, vamos, dale vamos buscando pero bien, las corvinas chicas evolución vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos